Esto es lo último, ¿vale? Vamos a hacer que con los conciertos de heavy metal Quiero ver cuernos arriba, ¿vale? Va bien, muy bien Pero aquí somos con un ritmo que estáis de estar así ¡Sí, señor! ¡Seguimos! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! Todas las mañanas siempre es igual Te levantas de la cama ¡Tú eres a currar! Esta vida es una ruina Ya no aguanto esta rutina Aguantando marea Corriendo marrones Soportando las broncas Y los más cabrones Toda la vida obedeciendo Unas normas que aún no entiendo ¡Venga, va! Si nunca tuve una oportunidad De ser algo mejor que los demás ¡Que los demás! Y se entiendo la tele ¡Vaya marrón! ¡Vaya gente muriendo! ¡Y tengo un arco! Con sentado tan indiferente Igual que todo el mundo Igual que toda la gente ¡Vaya marrón! ¡Vaya marrón! ¡Vaya marrón! ¡Vaya marrón! Tantas leyes, tantas prohibiciones, ya me están tocando mucho los ovarios Si nunca tuve una oportunidad, te serán lo mejor que los demás Pero aún me quedan ganas de luchar, y seguiré ganando por curar personal ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y aunque esto solo sea una bonita canción, cada vez que de cambio, me siento mejor Hay cada gente corriente que aguanta día a día apretando los dientes Si nunca tuve una oportunidad, te serán lo mejor que los demás Pero aún me quedan ganas de luchar, y seguiré dando por curar personal ¡Gracias! Buenas noches, esta noche no se apuesta de Cristo ¿Por qué? Porque se os voy a crujir vivos ¡Gracias!